Hoy estamos en la mesa de Interlínea Semanal y gracias por estar aquí, Javier Bravo, Fernando Velásquez. Buenas tardes. Días de vacaciones con poco movimiento en general en la información, pero yo creo que en el aspecto político el Partido de Acción Nacional sí ha estado metido en un cocimiento a fuego lento de esta decisión de renovar su directiva. A ver, vamos por partes. A mí me parece muy significativo lo que está pasando, sobre todo de la forma de tomar decisiones de Miguel Márquez. Y aunque no debiera ser un tema que tuviera que ver con Miguel Márquez, porque el partido supone que no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver todo, absolutamente, como se ha visto hasta ahora. ¿Qué tenemos? Voy a hacer un rápido resumen y ya escucho después sus percepciones y sus opiniones al respecto. Yo veo que el único acuerdo que se dio en la mesa de notables que se conjuntó para resolver este tránsito es que por lo menos tres de ellos, que eran Miguel Márquez, Fernando Torres Graciano y Juan Manuel Oliva, se pusieron de acuerdo en que no querían que repitiera a Gerardo Turjillo. Gerardo Turjillo planteó, sus argumentos fueron, y todo esto lo conocemos por versiones de cuarta y quinta mano, porque nadie estuvo en esas reuniones, por supuesto, pero todo trasciende, en el panel son muy comunicativos. Gerardo Turjillo planteó que él era la única posibilidad de que existiera una candidatura de Unidas, porque traía el respaldo de lo que conocemos como el grupo de La Loma, ya muy desdibujado, y que si le daban su anuencia a los ahí presentes, pues sería candidato de Unidas. Bueno, pues eso no ocurrió, incluso existe la posibilidad de que se presente un candidato por parte del grupo de La Loma, ¿no? Pero el otro grupo, que hasta ahora es hegemónico, el grupo dividido entre Torres Graciano, Oliva y Miguel Márquez, que originalmente eran uno solo hace años, pues planteaba volverse a unir con una candidatura común. Cuando se decide quién es este candidato, la pelota queda en la cancha de Miguel Márquez Márquez, como gobernador del Estado, reconociendo de todo el mundo el liderazgo político por su decidida intervención en las elecciones, que fue vital y que en otras cosas estaríamos hablando hasta quizás de delitos electorales o de intromisiones ilegales, pero que ningún partido político se quejó de eso, salvo esto que tenemos ahora de Irapato, ¿no? Pero Márquez no tiene una carta a la mano, o sea, Trujillo no, pero quién sí. Vicentes queda vulnerado por su gran cercanía con Fernando Torres Graciano. Entonces hay varios personajes a los que parece ser que se les sondea para ver si quieren aceptar la posibilidad de ser el candidato oficial del PRI por así llamarlo. Uno de ellos es Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, otro de ellos es Antonio Salvador García, miembros del gabinete. Por una u otra cosa, ninguno de los dos acepta, no se convence, no reciben el veto de alguien. Finalmente vamos ya en Humberto Andrade como un candidato construido desde lo que ya se adivina como un bloque de poder muy importante, que son los exalcaldes de León, aglutinados en torno a Héctor López Santillana. Digo, Humberto Andrade no es uno de ellos, pero está muy cercano a ellos, cercano a Carlos Medina. Y ellos son los que le proponen al gobernador que pueda ser una solución. Carente de candidatos propios, Márquez acepta la propuesta de Humberto Andrade, que se ha alargado en estos días porque se descubre que la convocatoria tenía muchas fallas, fallas que podrían producir impugnaciones, incluso no se descarta que ya en una comunicación muy abierta entre Gerardo Turjillo y La Loma, esto sea un plan con maña, se repone la convocatoria, se reúne el Consejo Político, por primera vez creo que en todo el año, esta semana, el miércoles, para conformar una nueva comisión de elecciones, que a su vez se emite una nueva convocatoria. Entonces yo veo que todo ese capital político que acumuló Miguel Márquez después de la elección se está diluyendo muy rápidamente, producto de una falta de operación política y de gentes confiables para hacer operación política que le sean leales al gobernador. Entonces está en manos de gentes que tienen intereses propios, que no son los suyos. Uno es Fernando Torres Graciano, otro sería el propio Luis Ernesto Ayala, otro sería Carlos Medina, etc. Que esto ya desdibuja un poco lo que alguien podría pensar que era un cierre de sexenio muy fuerte, con un Miguel Márquez muy sólido, casi casi precandidato presidencial, con una economía muy fortalecida en Guanajuato y un partido unido. La primera batalla parece que revela que esa solidez del gobernador tiene pies de plomo, que es un poco la reflexión política que yo quiero hacer, independientemente de los matices de esta rebatinga adentro del PAN. Yo creo que es importante... Perdón por alargarme tanto. No, 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 pero está muy bien. La fotografía que dice está bien. Me parece que habría que también recordar cómo fueron cosiéndose estas habas desde el proceso preelectoral, desde la designación de los candidatos. Gerardo Trujillo se fue poco a poco metiendo entre la espada y la pared, porque yo creo que su proceso de pre-campaña para reelegirse como dirigente estatal del PAN inició precisamente en ese momento. Él quiso venderse como el gran conciliador entre las ambiciones o planes del gobernador, pero también lo que sucedía en el CEN, lo que ocurría con el llamado Grupo de la Loma, ahora aliado con Gustavo Madero. Él intentó siempre estar cabildeando entre uno y otro, buscando repartir las posiciones de uno y otro lado, acorde a los intereses de un grupo y acorde a los intereses del gobernador. Creo que ahí él comenzó su campaña. Y provocó muchos líos por eso, Javier. Un de ellos no, no. Más de lo que él supuestamente pretendía impedir. En ese momento comenzó, pero también ese proceso provocó una gran desconfianza en Miguel Márquez. Sí. Una desconfianza que en este momento a Gerardo Trujillo lo puso ya en calidad de alguien que no procuraría o no es el dirigente idóneo para seguir en este último proceso que tanto quieren cuidar para Miguel Márquez. Digamos, no un grato. Exactamente. El dirigente no un grato para Márquez en particular. Porque para Torres Graciano ya lo era desde hace mucho. Exactamente. O sea, desde la elección en la que gana Gerardo Trujillo, también recordando esa parte, Ferran Torres Graciano y Juan Manuel Oliva pues hicieron una resistencia, pues yo diría casi camicace para poder impedir que Gerardo Trujillo ganara esa elección interna. Perdieron. Gerardo Trujillo finalmente fue el que llegó. Pero dijiste Oliva y quién. Y Torres Graciano. No, Torres Graciano estaba con Trujillo. En ese proceso. Sí. Ah, Oliva y Torres Graciano se enfrentaron, es lo que quieres decir. Así es. Sí, 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 correcto. Bueno, al final de cuentas, Gerardo Trujillo se convierte en eso. En alguien que pudiera ser demasiado cercano precisamente al grupo de Gustavo Madero. Él de alguna manera pretendió, y yo creo que son fundadas las sospechas, en que una convocatoria mal hecha, desde un inicio, ya está hablando del presente, están fundadas las sospechas de señalar a Gerardo Trujillo como alguien que pudo haber hecho una convocatoria impugnable. Porque quizás ya él estaba viendo que se le estaba arrestando el capital local. Quizás no la relación con el Comité Ejecutivo Nacional, con Luis Alberto Villarreal, con esa gente que finalmente tiene las de ganar para la dirigencia nacional en las manos de Ricardo Anaya. Entonces, se fue acercando más allá, fue arrestando su capital aquí, y al final esto lo está tomando contra la pared. Hace unos momentos nos estamos enterando, Gerardo Trujillo en Irapuato, pues prácticamente ya viéndola, me imagino yo, perdida, pues ya empezó a aventarle flores a Humberto Andrade, ya lo ilustra él como, o lo, lo, de alguna manera ya lo refleja él. Las señales se publican hoy en dos medios, en AM y en Correo, que son filtraciones, donde se dicen que declina y que habló con sus colaboradores y que ya les dijo que no va. Lo cual quiere decir que ya... Sí, hoy habla, vamos, fantástico de Humberto Andrade, algo que no pudo hacer en la primera rueda de prensa de la que llamó para dar a conocer la convocatoria, la primera, la fallida. Este, y bueno, ya de alguna manera eso ya nos da... Bueno, incluso en esa rueda de prensa dijo que no habría candidaturas de unidad, que el país ya no estaba para eso, que quizás de mayoría, y no se descartó. Yo creo que entre esa conferencia de prensa y hoy hubo alguna reunión... Por supuesto. ...con algún enviado de Márquez muy seria, donde Trujillo le dijo, no, bueno, o rompes o te quedas, y ya Trujillo decidió entrar en varas. Y finalmente yo para finalizar esto, este, ayer en la noche finalmente se aprueba la última convocatoria, esto ya se publica en los estrados, al menos electrónicos, al menos electrónicos de Dección Nacional, tanto en la página del ESEM como en la página del Comité Estatal. Y se nos informa que hoy a las 5 de la tarde, inmediatamente prácticamente, Humberto Andrade estará presentando su carta de intención, su carta de intención, que es el primer paso en este proceso, la carta de intención entre el Comité Directivo Estatal para contender por la dirigencia. Sí, solamente para hacer sus comentarios en torno a qué es lo que provocó que General Trujillo no fuera ya reeligible. Yo sí también coincido en el hecho de que tanto sus acciones, pero más sus omisiones, sobre todo en este pasado proceso electoral, fueron los que fueron hundiendo su perfil para que no pueda volver a ser el dirigente estatal. Él simplemente demostró que no era lo que Márquez busca para el 2018, un proceso en el que se va a jugar demasiado, no solamente él, sino varios miembros de su gabinete, varios miembros al interior del PAN. Entonces, es interesante ahorita ya cómo suena el nombre de Humberto Andrade, porque realmente su perfil es legislativo, realmente nunca ha tenido un cargo de ser dirigente de un partido, es muy distinto el asunto y más cómo van a estar las pasiones en el PAN en este trienio ya cuando han ganado o han reconquistado varios territorios. Entonces, sí es... se me hace una apuesta arriesgada el hecho de poner a un perfil como Humberto Andrade. Si bien es un perfil discreto y hasta cierto punto manejable, puede que eso a la larga resulte con un costo mayor para el gobernador en sus miras. Sobre todo porque creo que tienen que reconstruir al PAN. Hay muchos municipios donde hay delegaciones. Las redes no operaron en las elecciones, por eso debió intervenir el gobierno en su conjunto o algunos contratistas electorales como Juan Manuel Oliva, como Huintilo Vega. El PAN ya no depende de sus propios militantes para ir a ocupar las casillas, hacer la operación electoral tradicional, ahora tiene que recurrir a externos. Entonces, es una tarea urgente, porque estás en un riesgo, porque esa gente va y viene. Ahorita contratan contigo y mañana se contratan con el de enfrente y se llevan información. Sí, sí. Bueno, no el caso de Oliva. Entonces, yo creo que Humberto el perfil sí no le ayuda a pensar que sea un constructor de partido. Vamos a ver qué pasa. Por el otro lado, la señal que no se quería mandar de cercanía con Fernando Torres Graciano, sí se manda, porque si alguien es cercano a Fernando Torres, es Humberto Andrade, que fue su gran compañero de viaje cuando fue coordinador del Congreso local en Guanajuato, líder del Congreso local y de la bancada panista, y luego senador de la República. Bueno, pero yo no pierdo de vista la notoriedad que alcanzan personajes como Luis Ernesto Ayala, quizás ya no tanto Carlos Medina, que él mismo se ha encargado de aislarse, y Luis Ernesto ha ocupado esa posición, y Héctor López Antillano también, con peso en el pan. Yo lo que veo es que la batalla del 2018 va a tener nuevos protagonistas, y el grupo León, el grupo en todos los exalcaldes de León va a ser muy determinante. Resurde. Así es. Porque van a pelear finalmente esa posición, o sea, el haber recuperado León... Como la primera vez, ganaron León y luego ganaron la gubernatura, ahora recuperaron León y van a querer recuperar la gubernatura, sobre todo después de Oliva, después de Romero, Oliva y Márquez. Van a cobrar una factura, y yo creo que no la van a cobrar barato. Y muestran ser la fuerza política más organizada dentro del plan en este momento, más que los irapuatenses, más que los eleyenses, etc. Bueno, si quieren, vamos a otros temas. Dejamos ahí que pase con el pan, estar nada más pendientes. Bueno, inusitada actividad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con consecuencias políticas importantes esta semana. Ayer se conocen dos sentencias, son dos resoluciones. Son dos resoluciones, sentencias. Con el tema del litigio por la basura en León, que son de capital importancia para lo que viene, para el margen de maniobra que querrá tener Héctor López Santillana para negociar esto, que desde el principio fue uno de los grandes proyectos y también de los grandes desaciertos de Bárbara Otello, quizás los que más... El mayor junto con la inseguridad, yo creo que... Que la confrontaron con los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahorita Fer nos platica de ese tema y hoy la resolución para darle la razón al diputado Sergio Contreras en su litigio contra Juan Ignacio Martín Solís por haberle mentido al Congreso en un tema delicado, nada más que es el tema de la supervisión de las licitaciones estatales y la garantía de transparencia de las mismas, ¿no? Pero si quieres empezamos con la basura, Fer. Bueno, para no hacer el cuento largo, ya habíamos... El año pasado se licita la recolección de basura, gana GISA, gana Red Recolector. Obviamente, en medio de un proceso de licitación, también hay que decirlo, muy oscuro, opaco, que dejó muchos cabos sueltos. Muy caro. Exactamente, también el incremento de 40 millones de pesos en el costo del servicio. Obviamente, se generan demandas contra esta licitación y hubo una que es la que está avanzando de forma, digamos, más rápida en el Tribunal Contencioso, que es la que interpuso J.S. Hermanos para específicamente declarar... La empresa recolectora del anterior esquema. No, de hecho... Ah, sí. Uno de los concesionarios. Uno de los concesionarios, exactamente. Eran 90 concesionarios. Entonces, J.S. Hermanos le pide al Tribunal que nulifique, que declare nulo el fallo hecho por el Ayuntamiento, que favoreció a Red Recolector y GISA. En una primera instancia, en marzo, el Tribunal le da la razón a J.S. Hermanos, el municipio interpone el recurso de reclamación y, finalmente, esta semana, ya el Pleno del Tribunal, pues dice, no, tiene razón J.S. Hermanos, los argumentos que presenta el municipio no son válidos. Que, además, bueno, ya son temas jurídicos, pero se me hace una defensa bastante endeble. O sea, sí deja mucho que desear el Departamento Jurídico del municipio. Y ahora el municipio, ¿a qué está obligado? Está obligado a justificar, argumentar, por qué le dio las... ¿Por qué en el proceso de licitación resultó favorecido GISA y Red Recolector en un proceso o en un fallo que se puede calificar como discrecional, precisamente porque faltan argumentos sólidos? Ahora, ¿a qué nos conduce esto en el futuro? ¿Tú ves la posibilidad de una rescisión del contrato, una nueva licitación? Que ya quede más... En este tema en particular yo creo que es hasta cierto punto sencillo para el municipio demostrar con números, no sé, tendría que meterme a cuestiones jurídicas, pero demostrar que GISA y Red Recolector fueron las mejores ofertas no creo que sea tan complicado. El asunto son otros procesos jurídicos, igualmente en el tribunal, y incluso ya en juzgados federales, que van para tumbar la licitación, o sea, no es solamente el fallo, porque en este específico que acaba de confirmarse esta semana, es solamente comparar las ofertas de JS Hermanos con las de GISA y Red Recolector. Como transparentar el fallo. Exactamente, compararlos y decir, bueno, sí, efectivamente, GISA y Red Recolector tienen mejores ofertas que JS Hermanos, nada más. Pero si llegan a tumbar la licitación, que es algo que ya está sonando bastante fuerte, porque incluso se habla de que en Red Recolector los directivos ya están diciéndole a los empleados que la chamba es hasta diciembre y a partir de ahí no hay nada definido. Entonces, sí sería un gravísimo golpe, pero sobre todo para los particulares y quienes votaron a favor de esta resolución. ¿Por qué para los particulares? Porque ya los títulos de concesión, o sea, las cláusulas que eran como candados para mantenerse los 20 años, ya se declaran nulos los títulos, entonces ya no tendrían ninguna penalización en el municipio. Y si se declaran nulos, obviamente derivarían en procedimientos de responsabilidad administrativa contra todos los funcionarios, regidores, síndicos involucrados. El CIAP, etcétera. Exactamente. El tema todavía va a dar para mucho, pero es la única arma jurídica que le permitiría a Héctor López Santillana revertir esta situación y empezar de ceros. Y incluso pactar con las mismas empresas bajo otras condiciones. No, totalmente distintas. Aunque creo que es muy difícil que las empresas vayan a aceptar. Exactamente. Y son expertos en litigar hasta en amparos y todo. Bueno, pero vamos a otro tema. Entonces, no sé si quieras comentar algo de esto, Javier. Bueno, yo creo que la parte interesante me parece que es la parte política. ¿Cómo van a reaccionar finalmente en los próximos días? Los tiempos están a pedir de boca para Héctor López Santillana. Yo quisiera saber qué es lo que estaría haciendo en este momento o qué pensaría o cómo pensaría reaccionar Bárbara Botello. Al final de cuentas, ella es la que tuvo una participación muy activa en el tema. ¿Tendría ella que vislumbrar perfectamente, como abogada que es, cuáles son esos diferentes causas? Digo, ha recibido golpe tras golpe. Lo de Luis Aviña hoy es otro vez que me ha comentado. Bueno, por supuesto. Y no ha dicho nada hasta este momento. Lo que... Hay dos escenarios, digo, finalmente conociendo su actuar a lo largo de su carrera política, hay de dos moles. O se enciera finalmente en la diputación plurinominal que ya tiene y se olvida ya de los temas de León. O... Olvidarse de los temas de León también es olvidarse de los temas de Guanajuato. Por supuesto. Y si quiere construir una candidatura... Cualquiera de las dos medidas que ella tome tienen su riesgo y tienen su costo. Y, digo, al final de cuentas, el escenario más... Menos turbulento posible sería este, que corran finalmente los procesos jurídicos, que incluso se revoque la determinación y finalmente el acuerdo de ayuntamiento con el que se diseñó finalmente esa licitación. Porque estaríamos hablando de todo el proceso desde el inicio. Ese es el escenario que le podría beneficiar todavía más a Héctor López Santillana porque... Porque incluso hay otros... Retome el proceso. Hay otro proceso que va contra el dictamen que generó la licitación. Exacto. O sea, esta de las tres quejas diarias que era motivo suficiente para implementar un nuevo sistema de recolección, ese también ya está siendo reclamado por algunas particulares. Yo veo el caso de Bárbara Botello y me asombra porque hay políticos que salen bien del encargo, y pongo un ejemplo, Marcelo Ebrard, y luego reciben duros ataques o quedan en evidencia fallas terribles de su administración y, bueno, pues ahí se acaba la popularidad. Pero en el caso de Bárbara Botello salió mal y ahora está peor. Es todavía una profundización de la crisis de credibilidad con la que dejó el gobierno, con la que hizo perder las elecciones a su partido, y ahora todavía se vienen estas cosas y yo creo que falta. Aunque pudo haber estado mucho peor si se hubiera mantenido el cargo. Digo, el hecho de que la gente ya no la ve aquí en León, creo que le ayuda de cierto modo a reducir un poco su impopularidad, ¿no? Yo creo que no. Quizás a reducir la confrontación y el mal trago personal que podría pasar, ¿no? Pero yo creo que no mejora para nada su imagen. Se están confirmando una serie de cosas que antes eran como percepciones nada más. Y yo creo que es el escenario ideal para que el PAN entrando ejerza una acción, como las que les gustan a Carlos Medina, como las que hizo cuando fuera gobernador, de ir tras ellos judicialmente. Yo no digo si Bárbara Botello, pero quizás algunos de sus funcionarios. Que además le va a dar oportunidad a la entrante administración panista de ganar un poco de oxígeno, porque tampoco van a poder componer las cosas llegando, pero es un golpe de efecto. Va a ser interesante el escenario político. Yo creo que es finalmente donde más pesa ese dicho de qué es lo que entra por la puerta, la justicia o la política. Porque hay quienes dicen que cuando la justicia entra por la puerta, la política sale por la ventana y viceversa. La política entra por la puerta y la justicia sale por la ventana. Vamos a ver. A mí me parece un escenario muy interesante. Finalmente Martín Solís, el tesorero muy golpeado en esta administración por sus propios compañeros, porque dicen que es intransitable para muchas cosas y muy insensible, y que le sale por donde menos lo espera esta derrota política, que es una comparecencia inocente en el Congreso donde nunca pasa nada, donde nunca cuestiona a nadie, y él se atreve a hacer una afirmación poco argumentada, poco sostenible, quizás hasta por falta de información. Y dice que Transparencia Mexicana lo asesora, que es quien garantiza que las licitaciones del gobierno se entran en transparencia y pulcras, sobre todo las no polémicas, que son las de medicamentos y alguna otra, la de las tablets, que en ese momento todavía no ocurría. Tabletas, uniformes escolares. Exactamente, Transparencia Mexicana lo desmiente. Y el diputado Sergio Contreras, con mucho olfato político, es además, o más bien jurídico, dice, a ver, un funcionario público no debe mentir, debe guardar probidad, aquí hay violaciones a normas de comportamiento de un código de los funcionarios, de ley de responsabilidades, y le mete un recurso ante la Secretaría de Transparencia, que queda exhibido una vez más, que ya no es novedad. No da una a la Secretaría de la Transparencia. Caso tras caso, sale por la peor puerta siempre. Y ahora el Tribunal de lo Contencioso los vuelve a exhibir, diciendo que hay que reponer ese procedimiento. Porque sencillamente exoneraron a Juan Ignacio Martín desestimando los elementos y sacando una tesis jurídica de lo más raro, que una plática entre dos particulares o un correo electrónico puede generar obligaciones contractuales, hay que tener cuidado con quien platica o no ya. Yo creo que el asunto es tan ilustrativo, que seguramente, en el mayor de los casos, recibirá una amonestación. Pero es una amonestación que es tan trascendental en este momento, en este momento en el que se discute y está todavía en proceso la nueva ley de transparencia, en la que el PRI está pugnando por una Secretaría de Transparencia autónoma, una entidad gubernamental que haga esta actividad, pero ya de manera completamente desligada del Poder Ejecutivo. Bueno, quizás en los aspectos presupuestales, pero ya algo más autónomo, como es finalmente la institución de acceso a la información, como es finalmente el Instituto Estatal Electoral. En este momento están dando los elementos precisos, precisamente para desaparecer la Secretaría de Transparencia en un futuro. Quizás no va a ser en el corto plazo, pero este tipo de procesos yo creo que exhiben todavía más en la Secretaría de Transparencia. Lo de Juan Ignacio Martín Solís finalmente es el elemento clave con el que se está argumentando cada vez más la inoperancia en la que está cayendo esta área. Esta área que finalmente fue reformada en su estructura, digamos en un 30 o 40%, no totalmente cuando era la Secretaría de la Gestión Pública, pero sí su nombre, sí la percepción que quería el propio gobernador Miguel Márquez dar a entender o reflejar ante la sociedad, después de una gestión tan cuestionada como la de Juan Manuel Oliva. Entonces, esta amonestación es muy trascendental para lo que va a venir finalmente en la discusión de la nueva ley de transparencia y en el cierre del propio sexenio de Miguel Márquez. Claro que sí. Sobre todo es una amonestación que va a ser más, o sea, como tú dices, de percepción, más allá de lo técnico, de la sanción como tal, la percepción va a ser, bueno, al funcionar la amonestaron por mentirle al Congreso, ¿no? Se dice muy fácil mentirle a los diputados o al poder legislativo de un Estado, pero no es cosa sencilla. El haber puesto que Transparencia Mexicana te estaba avalando en tus procesos para tratar de calmar las aguas en temas financieros que han sido temas constantes para que sean señaladas presuntas irregularidades porque realmente al final no se comprueban. El hecho de que mientras, para tratar de apagar ese fuego y luego te exhiban y luego la Secretaría de Transparencia en un afán de tratar de también ocultar esta maniobra sucia, digamos, también queda una vez más, como dice Arnoldo, exhibida, que es un músculo muy blando que realmente de fiscalizador y de control del poder ejecutivo o del gobierno del Estado realmente no tiene nada. Sí, no es menor porque finalmente es uno de los secretarios de Estado consentidos de Miguel Márquez. No, y que maneje el dinero. Pues yo no diría que sea consentido. Yo creo que Miguel Márquez lo ha usado muy bien. Pero es medular. Pero también creo que ha recibido tantas quejas es el día que ya no debe estar entre los consentidos. Es uno de los candidatos a los cambios y es que hay cambios inminentes ahora en la mitad del sexenio, ¿no? Para el mes de enero sabremos y o en diciembre quizás. Se supone que antes de septiembre, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digo, siguiendo el modus operandi del gobernador, ha hecho los cambios... En diciembre para... Temporada vacacional, ahí medio filtrándolo, pero... Exactamente. Pero, bueno, al final yo creo que sí es preciso no dejarlo de lado. Sergio Contreras finalmente hizo una batalla que él sabía que iba a ganar. No, con el tribunal lo contagió eso luego no se sabe. Bueno, quizás la única duda sería eso. Bueno, si nos ceñimos a los procesos y a las disposiciones legales tajantes, se iba a tumbar. No, que creo que sí, si no se viera el amparo. No creo que al tribunal no le quedó mucho para donde hacerse, porque creo que la torpeza fue de la transparencia. Si la Secretaría de Transparencia llama a comparecer a Juan Ignacio Martín e inicia un procedimiento y luego dice que no hay nada y que está todo bien, deja sin oportunidad a una queja de Sergio Contreras. Como de a tiro rechazó el planteamiento, dejó la posibilidad abierta de la queja ante el Tribunal de la Conteciosa. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a Javier Bravo y a Fernando Velázquez. Concluimos la semana, concluimos también la revista informativa de la UNED el día de hoy. Nos vemos el lunes a partir de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Buen fin de semana para todos. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!